Hey guys, I'm Sophia Carson here And I'm Sabrina Carpenter And we are Tono in the mix Tono in the mix Tono in the mix ¿Cómo estás? Te mando un enorme saludo Y un gran agradecimiento Por apoyar mi carrera Desde hace tanto tiempo Y seguir aquí al pendiente De mi música Y todos los próximos proyectos Hasta luego Me gustaría volver a los 70's Yo soy de los 90's Tenme aquí Kiko, por favor Y no llamo Y no llamo Oh, you're so dirty How do you like that What you said How do you like that Lo que te vamos a hacer Te vamos a poner un poquito De spray de pimienta A ver si te va a gustar, ok No queremos pelear contigo Ok, suéltame Si quieres te lo meto Si quieres el spray ¿Lo quieres? Tu vas a estar llorando Y llorando Mami Fíjate que San Ramón Me mandó este cigarro Pero ya se me iba a devolver Ahorita estuviera haciéndome Pendejo en mi casa Quédate allá Ya, quédate allá No, no, no No, te tratamos de Te tratamos con respeto Y querías a pelear Como quieres No, no, no Ahí está Quédate allá Ahí está Una y una Una cosa Canten una y una ¿Qué una y una? Ni qué le rán ¿Está bien? Amigo, ¿estás volviéndolo? ¿Tú estás volviendo a carrer? ¿Por qué quieres que me la de yo solo? ¿Vas a ver? ¿Quieres hacer un buen buen momento? Su brother Así le ha predido El Relato de Lu Cri 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 Mamón Mamón El Rey de los Mamones Mamón Mamón El Rey de los Mamones You're moving too slow Are you all right? Yeah Man Yeah What are you doing? Thelten Uno es para ti Y el otro también Mi boya la chingada Me rompió la paleta con la cabeza Cuando le di un paletazo ¿Qué paletazo? No, brother Así le hace listo El rey Pero ya tenemos un entrenador holandés en la necanza Seguro que les está hablando en chino Porque nadie le entiende nada Pero no importa ¿Cómo se le ocurre a un conejo comer pastas hidalguenses En lugar de tragar zanahorias antes del partido? No, 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 no No, 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 no y los quiero invitar a que no se pierdan tono in the mix tono in the mix tono in the mix